La denuncia pública ha dado paso a una en los juzgados contra el director del centro penitenciario de La Moraleja por la utilización que hace de la llamada celda 61. 72 horas inicialmente sin salir al patio, sin salir de esa celda para nada, sin asearse, sin tener, recuerden que no tiene agua corriente, con una salida a otra celda que otro interno tiene que remover la defecación del interior interno para encontrar las sustancias prohibidas si es que existiera. Acaip considera delictivo este uso que ha respaldado el secretario general de instituciones penitenciarias a quien incluyen en la denuncia. Si no se fuera un delito de torturas que creemos que algunos de los de los hechos sí que encuadran perfectamente en ese hecho en ese tipo de delictivo presumiblemente creemos que podría ser una aplicación de rigor innecesario. El sindicato asegura además que se está persiguiendo a quienes denunciaron la situación funcionarios que están sufriendo el proceso previo al expediente disciplinario. Tienen toda la documentación para poderlo abrir pero contra el director del centro penitenciario de dueñas que son los hechos que se denuncian. Incluso las personas que me acompañaban en aquella rueda de prensa ni siquiera eran, algunos ni siquiera eran funcionarios del centro penitenciario de dueñas. Aunque confían en la admisión a trámite de la denuncia también acudirán al Consejo de Europa y a la Comisión Europea para dar a conocer estos hechos y que no se repitan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!